Número 10. Ligre. El ligre es un híbrido del resultado entre león y tigresa. Hasta donde hay conocimiento este animal solo existe en cautiverio en donde es criado deliberadamente. Alcanzan un gran tamaño en poco tiempo y son los velinos más grandes del mundo. Número 9. Cebrasno. El cebrasno es un animal híbrido, resultado del cruce entre una cebra y un asno. El asno es un pariente próximo de la cebra y ambos pertenecen a la familia de los equidos. Se pueden encontrar cebrasnos salvajes en África del Sur. Número 8. Jagleón. El jagleón es el resultado entre jaguar macho y leona. No se da en estado salvaje debido a que estas especies pertenecen a ecozonas diferentes. Los jagleones son morfológicamente parecidos a los leones, sin embargo poseen manchas en todo su cuerpo. Hasta ahora, no se han visto melenas en el macho. Número 7. Oso brolar. Es un híbrido raro que se ha producido tanto en cautividad como en estado salvaje, resultado de cruce de oso pardo y oso polar. Desde 2006, se confirmó la aparición de este híbrido en la naturaleza por medio de análisis de ADN. Número 6. Narluba. Es el resultado entre macho ballena asesina y hembra delfín nariz de botella. Este híbrido es extremadamente raro, del cual se conoce muy poco. Aunque recientemente ha habido un aumento avistamientos en el Atlántico del Norte. Número 5. Kama. Es el resultado de camello y llama. Producido por primera vez en el centro de reproducción de camellos en Dubái en 1998, por medio de inseminación artificial, fueron creado por su pelaje y para utilizarlos como animales de mandada. Solo se crearon 5 ejemplares. Número 4. Leopon. Es el resultado entre leopardo macho y leona. Estos hermosos ejemplares solo han sido criado en cautiverio. La cabeza del animal se parece a la del león, y el resto del cuerpo se parece al de un leopardo con manchas difusas. Número 3. Dazo. Es el resultado entre vaca y yac salvaje. Es un híbrido muy alabado en el Tíbet y mongola por su carne y la cantidad de leche que producen, estos híbridos son más grandes y fuerte que las vacas y los yacs. Número 2. Gato sabana. Es el resultado entre gato doméstico y gato cerval. Estas hermosas criaturas han sido descritas como similares a los perros, disfrutan de juegos como ir por la pelota, menean su cola y no temen al agua. Los gatos sabana son los más caros del mundo, un ejemplar puede llegar a costar entre 3000 a 4000 dólares. Número 1. Tigón. Es el resultado entre tigre macho y leona. Los tigones no son tan frecuentes como los híbridos inversos, los ligres. Es poco probable que los tigones se den en la naturaleza, debido a que tigres y leones no comparten hábitat. Dale like y suscríbete a nuestro canal, y nos vemos en el próximo video.